Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Noticiero LPG. A continuación, las noticias más importantes de este martes. El presidente de la Asamblea Legislativa, el diputado de Nuevas Ideas, Ernesto Castro, declaró en una entrevista que las palabras de la encargada de negocios de Estados Unidos, Jim Mainz, de poner en pausa las relaciones con El Salvador fueron a título personal, no en nombre del Departamento de Estado, y que esto no significa que no sigan trabajando con el país norteamericano. No obstante, la diplomática dejó muy claro en su conferencia del martes que su decisión no tiene motivación personal y que representa el pensar y sentir de Washington. A diferencia de Castro, diplomáticos salvadoreños como el ex embajador Rubén Zamora afirmó que el mensaje que quiere mandar la Casa Blanca al poner en pausa las relaciones es que no se puede trabajar bilateralmente con El Salvador, desde el gane de los demócratas a principios de año en Estados Unidos, El Salvador no tiene un embajador estadounidense nombrado en su territorio. Según fuentes informativas de la prensa gráfica, el presidente Nayib Bukele, junto con otros miembros de su gabinete y funcionarios, visitaron la fosa clandestina de Nuevo Cuscatlán en el cenit del más reciente repunte de homicidios el pasado 9 de noviembre. Las autoridades que lo acompañaban eran el director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arreaza Chicas, el ministro de Justicia y Seguridad Pública Gustavo Villatoro, el titular del Ministerio de Defensa Francis Merino Monroy y el fiscal general Rodolfo Delgado. Acorde a estimaciones, dicha fosa clandestina sería la más grande del país con al menos 100 cadáveres enterrados de personas desaparecidas en los últimos tres años. Después de los allanamientos realizados por la Policía y Fiscalía este lunes, representantes de ONGs aglutinadas en el bloque de resistencia y rebeldía popular dejaron ver a través de un comunicado que no ocultaban nada y que en realidad se trataba de un intento de criminalizar su labor de defensa de los derechos humanos. La directora de Provida, Graciela Colugna, una de las ONGs señaladas, denunció el secuestro de material de su organización. Secuestraron documentos contables, secuestraron material de computadoras. Tememos que vayan a sembrarnos pruebas. Las organizaciones, en colaboración con la Unión Nacional de Abogados por la Justicia y Democracia, presentarán un documento que evidencia todas las violaciones al Estado de Derecho y a los Derechos Humanos cometidos por la gestión de Bukele ante organismos internacionales. La Asamblea Oficialista asegura que aprobará la Ley de Agentes Extranjeros cuando el clima internacional sea más favorable. Los diputados afines al oficialismo retrocedieron por el momento en su intento de aprobar dicha ley, que cobraría un impuesto del 40% a cooperantes internacionales. Según el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, se retomará el tema cuando exista consenso entre las organizaciones de la sociedad civil y la comunidad internacional. Este retroceso en las intenciones de Nuevas Ideas Gana se da luego de que la cooperación alemana anunciara la suspensión de toda colaboración con El Salvador y que organizaciones dieran a conocer que más cooperantes están repensando su inversión en el país y seguir así el ejemplo alemán. Mientras, organizaciones sociales catalogaron a dicha ley una extorsión a la ayuda extranjera que al final extinguirá el trabajo territorial de ONGs que llegan a donde el Estado salvadoreño no tiene presencia. Gracias por haberse informado con nosotros. Los esperamos mañana con más información. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.